¿Qué voy a tocar hoy? No, esto no. Esto tampoco. Quiero tocar algo nuevo, pero... me vendría bien un poco de inspiración. Y... ya está. Sí. Gwen, Miles, mirad esto. ¿Qué pasa? Pasa algo muy guay. Llevo un tiempo trabajando en una tecnología nueva para el super equipo. Probad estos nuevos intercomunicadores. Y dadle a este botón. ¡Hala! ¡No puede ser! Esto es muy guay. ¡Es alucinante! Estos son nuestros super trajes. Cuando los llevemos puestos podremos llegar a lugares a los que antes no llegábamos. Como el espacio o los volcanes. ¡Va a ser genial! Pensad en todas las cosas nuevas que podremos hacer. Esto sí que es inspiración. ¡Eso es! ¡Vamos, chicos, a tocar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Muy bien. ¡Vamos allá! ¡Vaya, pinta es fatal! El super equipo siempre va muy unido ¡Nos vamos a ayudar! ¡Es un gran equipo! Gira otra vez, sí, super traje Gira otra vez, sí, super traje Y si te caes, ponte de pie y no falles Tenemos super trajes Un traje nuevo Tenemos traje nuevo Un traje nuevo Tenemos traje nuevo Con imaginación muy lejos vas a llegar De una manera muy nueva te vas a balancear Nuestro aspecto cambió, pero no nuestro interior Soy detective Yo científico Y yo soy trindor Si perdemos nuestro rumbo O nos ves tropezar Podemos ayudarnos con las telarañas Gira otra vez, sí, super traje Gira otra vez, sí, super traje Y si te caes, ponte de pie y no falles Tenemos super traje 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 Sí Suscríbete para descubrir más vídeos Y no te pierdas Disney Junior Para ver tus series favoritas favoritas ¡Suscríbete para descubrir más vídeos! ¡Suscríbete para descubrir más vídeos!